La poderosa mandíbula de un rottweiler le desgarró a este niño de 10 años parte de la pierna y el glúteo derecho. Ese es el perro que está ahí. ¿Ese es el perro? ¿Qué te hizo ese perro? Me mordió la pierna. Eres bravo. Ángel fue atacado en la puerta de su casa en Comas cuando se despedía de su vecino. Está debajo del carro, entonces detrás de mi amigo viene el perro y me agarra la pierna. ¿De frente, sin que tú le hagas nada o tú lo molestaste o algo? No, no le hice nada. Sus gritos alertaron a su madre, quien se encontraba adentro. Salí corriendo a agarrar al perro, pero detrás de mí salió mi esposo y cuando escuchó la voz de mi esposo el perro lo soltó. Su nombre es Zeus y desde que llegó en octubre pasado a este edificio en construcción de la organización Bello Horizonte en Comas, ha mordido a un pequeño de 3 años y ha matado a un gato. ¿El perro dónde estaba? En el segundo piso. Y se ha tirado del segundo piso y ha venido de frente a atacar a mi hijo. Afortunadamente el niño quedó debajo de la bicicleta y Zeus solo alcanzó a morderle el brazo. ¿Qué te pasó ahí? Me comió. ¿Quién? ¿Quién te comió ahí? Ellos. El gato de Alida Vera no tuvo la misma suerte. ¿Lo conoce el perro? ¿Es bravo? Sí, es bravísimo. Hace dos meses estaba en el puerto de mi gato, lo mató. Felipe González Vargas, dueño del perro, ha sido denunciado por Ana María. Lo responsabiliza de la agresividad del CAN y restarle importancia al peligro que representa. Mi temor es el animal sabe brincar. Quiero que mis documentos pasen a la fiscalía. Como ley que le corresponde a mi hijo una indemnización psicológicamente. Desde ese día no va al colegio. Para ir al baño tiene dificultad. Recibe la visita de sus compañeros y se pone al día en las clases, mientras espera recibir el tratamiento y el injerto que le devuelva parte de su pierna.